Que mala suerte, conmigo no quieren verte Igual no le gusta mi pinta, no tengo nada pa' ofrecerte A tu padre no le gusta mi cadena, pero nena tú no olvides Esa noche mezclando mar y fernes, por eso te escapas cuando ellos duermen Por eso te escapas solo para verme Le gusta mi flow de tu roloque verde Yo no le invito un shampoo, le invito un verde Y nos llegamos hasta el viernes, se viene cuando todos duermen Terminamos en una, cuando se esconde la luna Y nos llegamos hasta el viernes, yo no le invito un shampoo, le invito un verde Mami, dale Pídeme lo beba en la primera, pues sé que se te ocurra Normal que el momo de tu gato te aburra Si te quedas con él iré a la disco pa' perrear con cualquier curra A tu familia no le gustó, pero a ti sí, por eso te robo easy Tu piquete Prada bebe, pero yo de bici, de cualquier país sería la misi Le gusta mi flow de tu roloque verde Yo no le invito un shampoo, le invito un verde Y nos llegamos hasta el viernes, se viene cuando todos duermen Terminamos en una, cuando se esconde la luna Y nos llegamos hasta el viernes, yo no le invito un shampoo, le invito un verde ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡El Fiore! ¡Y el Fran Herrera! ¡Sí! ¡Lonavito! ¡Ferné! ¡Qué mala suerte! Conmigo no quieren verte Igual no le gusta mi vida, no tengo nada pa' ofrecerte A tu padre no le gusta mi cadena, pero nena tú no olvides Esa noche mezclando el mar interno Por eso te encapas cuando eso duerme Por eso te encapas solo para ver Le gusta mi flow de tu roloque verde Yo no le invito un shampoo, le invito un verde Y nos llegamos hasta el viernes, se viene cuando todos duermen Terminamos en una, cuando se esconde la luna Y nos llegamos hasta el viernes, yo no le invito un shampoo, le invito un verde ¡Eh! 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 ¡Levante! ¡Levante! ¡Levante las palmas arriba! ¡Levante las palmas arriba! ¡Levante las palmas arriba!